Bien amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Club Terráqueo, estamos acá ya en el aeropuerto de Juliaca, donde de aquí nos vamos a dirigir hacia la provincia de Puno, bueno la región Puno y luego al circuito del distrito de Crucero. Bien ustedes, el aeropuerto de Juliaca, ya nos espera un maravilloso sol, y ahí está el equipo, felices nos reciben, aquí en Juliaca, ahí está, algo impresionante, nos vamos a dirigir, como siempre nos vamos a dirigir hacia Crucero, Crucero mi gente, espéranos, ya llegamos, llegaremos, acá nos va a recoger una camioneta, que nos va a llevar a nuestro destino, así que mi gente Crucero, espéranos, amigos del Perú, de Latinoamérica, vamos a tratar de sacar algunas imágenes del lugar, para que ustedes conozcan este circuito, este lugar es el lindo distrito de Crucero, en Puno, Perú, así que ya estamos acá.